Sin duda, Michele Soifer es una de las guerreras que más ha transformado su apariencia. En cada presentación de temporada de Esto es guerra, la popular Michi ha sabido relucir y hacerse notar, ya sea con el vestuario o el color de cabello. Al igual que Melissa Roza y sus raros cambios de look, Michele Soifer siempre da que hablar con sus peculiares atuendos. Si bien es muy notorio el cambio físico que soporta, ¡Gracias!